Continúo con vos, Brisa, antes que me olvide. ¿Vos me estás escuchando bien? Sí, sí. Estereotipos de género. Yo creo que es muy amplio. Y estoy un poco... Quiero usar la palabra correcta. No quisiera que te marees con tanta información. Porque una cosa es el estereotipo en relación... O sea, el estereotipo de género en relación a las mujeres y su accionario y al ámbito laboral, digamos. Que laboral no se puede separar de lo económico. Entonces yo ahí... También hablaste del consumo. De cómo las mujeres consumen más. Bueno, hay un término específico que se llama impuesto rosa. No sé si leíste sobre eso. Bueno, los mismos productos que utilizan los hombres en las mujeres salen mucho más caros. Por esta misma idea de que las mujeres... Como lo consumen, sin mirar mucho, o esta preidea de que no administran... Entonces, bueno, no se va a dar cuenta que sale más caro. Pero forma parte todo del mismo sistema capitalista que busca la mayor ganancia posible con el menos costo posible. Pero bueno, hay muchos ejemplos de muchos productos. Las afeitadoras y las gilet están en el ranking. Si ustedes se fijan, con las mismas características por ser rosa o por estar dirigido para mujeres, están mucho más caros que los que son para los hombres. Así pasa con un montón de productos. Hay un trabajo de Florencia Sendali, no lo tengo acá. Lo tengo en el material que uso para sociología en la otra escuela. Una investigación de Florencia Sendali que habla sobre los estereotipos de género, en el caso de las mujeres, cómo se plasman en las publicidades. Y ella hace una categorización. Mujer como objeto, mujer como tal cosa, mujer como tal otra, ¿no? Mujer como... Me hizo acordar porque está relacionado a lo que vos mencionabas, por ejemplo, de la limpieza, y de la tarea hogareña. Y cómo eso se plasma, por ejemplo, en las publicidades. Y da ejemplos y todo. Si te parece interesante lo mandar, pero a mí lo que me estaría preocupando en relación a tu tema es que puedas encontrar un hilo conductor entre situación problemática y lo que quieras desarrollar. O sea, acá lo fundamental es el límite. Es decir, yo quiero investigar esto y que todo tenga un hilo conductor. Así que no nos vayamos por las ramas. ¿Se entiende? Sí, sí. Cualquier cosa, si te surgen dudas o algo, escribime en el WhatsApp y con un audio te trato de orientarte. No sé. ¿Vos qué quisieras investigar para definir? ¿Dian? El principal objetivo vendría a ser si los estereotipos de género afectan a las mujeres en la vida diaria, cotidiana, digamos. Pero bueno, eso para mí sí, como que sí. Bueno, pero vos ya preguntando si afectan, estamos suponiendo que afectan. Y la respuesta es sí o no. ¿Afectan los estereotipos de género a las mujeres? Las posibles respuestas son sí o no. Hay que abrir la pregunta ahí. ¿Qué consecuencias tienen? No sé. ¿Qué efectos tienen? Bueno, ahí ya estamos suponiendo que hay efectos y consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la construcción de estereotipos de género en las mujeres y su vida diaria? A través del consumo de la publicidad, a través del consumo de las novelas. Bueno, ahora tenemos Floricienta que está cargada de estereotipos, pero cargada mal, y yo era una fan. Y a veces lo miro y a veces no, porque me indigno mucho. Porque uno... No sé si les pasa a ustedes. Pero yo lo ubicaba y no se aconsejaba. A mí me gustaba. Mi hermana la ve y yo no puedo creer que veía eso. Claro. Yo tenía 12 años. Estaba a full como esponja, absorbiendo todo lo que el mundo me daba para construir una identidad adolescente. Entonces yo en esa edad estaba mirando eso, donde hay puro griterío, donde hay puro autoritarismo, donde, bueno, hay un montón de violencias. Bueno. Perdón si te... Si te ocasioné más preguntas que respuestas, Brisa. Pero la idea es que cuando lo escribas te sientas segura de decir, bueno, es esto lo que quiere investigar. Porque es como lo de Juan. Es como muy amplio. Hay que ir al libro de conductor. Y si no sale a la primera, bueno, no sale, Brisa. Lo revisamos. Lo revisamos y irá de vuelta y veremos. Porque a mí me falta como una primera leída de tu situación problemática. Por eso. Yo ahora, si no entrego el viernes, para el viernes hay que entregar eso. Lo entrego más o menos como iba a ser. Y así lo podés ver vos, profe. Y bueno, de ahí... Porque como yo tampoco lo tengo bien organizado todavía, porque no tengo muchos requisitos. Solamente los fichajes no puedo decir bien qué es lo que voy a poner. Ok. Bueno. No, no, no. No hay problema. O sea, esto va a ser un ida y vuelta, un ida y vuelta, hasta que quede armado. Así que, pero a no frustrarse. ¿Sí? Porque es un tema, por temas interesantes. Me parece que hay mucho. Es más, Floricienta, para mí, en sí sería un tema de investigación, por ejemplo, en relación a los estereotipos que se transmiten. Podría ser. Es un estudio de caso. Sería. Sí, justo lo pensé cuando nombraste, también. Sí. O las publicidades. Las publicidades y la transmisión de estereotipos de género. Es un tema. De investigación. Sí. A vos, los centrales, lo que veo que no puede faltar es el tema de estereotipos con vos. Y me parece bárbaro. Hay que ver ahí por qué te decidís de todas las opciones que hay. Sí. Bueno, Miguel. ¿Qué tal? ¿Estás ahí, Miguel? Ay, leo muchos tweets de las clases de un buen profe, o soy meme docente de los juegos como el Guija, qué sé yo, los profes. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Dime cómo vas con tu marco teórico, Miguel. No, la verdad que no va a hacer nada. Lo que tengo enfocado es en qué voy a investigar, que es la influencia de los adultos ante los adolescentes. Y los prejuicios, bueno, primero los prejuicios que hay en el barrio con respecto a los que habitan en el fondo. Bien. Que eso había que definir mucho, lo del fondo. Sí. ¿No? Si es una zona, si es una comunidad. Sí, la verdad yo tenía, tipo, va, yo veía el barrio como un sector y ya que está la olla, el gallo rojo, y bueno, y yo lo tenía como dividido en sectores, pero luego quise dividirlo como cosas, los de fondo que no están bien, no tienen cloacas, no tienen asfalto, que se diferencia con los que están adelante, que va, que tienen cañería de gas también, los de adelante. Va, no sé si está bien como lo diferencia. Para mí sería así. Bueno, por lo que escucho es la diferencia con los del, entre comillas, lo del fondo, es la carencia de servicios. Sí, los quise diferenciar así. Ok. Hay muchas formas de definir la pobreza, muchas. Y una es, aparte de la obtención o no de ciertos servicios. Por ejemplo, hay un índice para identificar la pobreza con este tema de los servicios y, por ejemplo, las zonas que no tienen cloacas son consideradas zonas pobres. En cambio, yo donde vivo es una zona de residencial que, a su vez, no tengo cloaca. Entonces, si yo sigo otros parámetros, puede ser considerada una zona de clase alta. Pero si sigo el parámetro de los servicios, puede ser considerada una zona pobre. Entonces, ahí habría que ver los índices también, para definir. Porque si no tienen cloacas, no tienen... ¿Qué dijiste? ¿Qué más que no tienen? Asfalto, cañería de gas. Asfalto, bueno. Yo tampoco tengo asfalto. Bueno, igual yo lo es que... Yo digo igual, para diferenciarlo así, pero igual serían los del fondo, los que se encuentran más adentro y los que se encuentran adelante. Bien. Igual, a mí, para mí, habría que ver, diferenciar bien los del fondo. Yo te lo puse eso en tu situación problemática. Definir calle, definir cosas. ¿Qué tienen en común esos los del fondo? Porque vos tenés que pensar en que el que lee un proyecto de investigación no sabe nada de los del fondo. Yo no sé nada de los del fondo porque no soy de barrio obligado. Entonces, hasta a mí me cuesta identificar a qué te estás refiriendo. Ahora, ¿la mirada de quién sobre los del fondo? ¿La mirada del barrio en general hacia los del fondo? ¿Cómo ven? ¿Cómo representan? ¿Qué actos discriminatorios ejercen los del barrio en general en relación a los que viven en el fondo? Eso es como que hay que definir, otra vez, un hilo conductor que haga encajar el rompecabezas. Además, hay que definirla... ¿Cómo? Me está medio problema, tipo, sí, hay que definirla exactamente bien, ya que... Bueno, no sé muy bien cómo decirla. No tengo las palabras. Bien, entonces, a ver. Pensá en que hay un diccionario como si fuera un diccionario de barrio obligado y que esto de los del fondo hay que definirlo. Es decir, buscás los del fondo en el diccionario y cuál es el significado. Eso es lo que tenés que tratar de explicar en tu situación problemática para que los otros lo entiendan. ¿Sí? Si no es por calles, si no es por zona, cuando hablan de los del fondo, y acá pueden ayudar a tus compañeros también, que por ahí entienden mejor que yo a qué te estás refiriendo con los del fondo, plasmar... ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué tipo de población? Solo la que vive allá, pero por ahí hay gente que vive allá que no tiene la misma característica y vos no lo ves por el barrio y decís, ah, él es del fondo. ¿Por qué hay una representación que cuando ve a alguien o pasa tal situación, a paso o es del fondo? Hay una cuestión ahí de construcción de prejuicio, de estereotipo también. Sí. Y voy a tener que... Además, en algún momento vos hablaste también del movimiento policial y... Eso no lo vi plasmado en tu situación problemática después. Que está bien, puede haber cambiado. Sí, me basé mayormente por lo que leí de las investigaciones de otros. Que lo encontré, que lo que mayormente abarcaba era la influencia de los adultos. O sea, la influencia de los prejuicios que los adultos ejercen ante los niños o adolescentes. Bien. Bueno, no sé. Espero tu situación problemática un poco más, como todos en realidad, con un avance, con una mejoría, y ver con el marco teórico a ver si me doy cuenta a dónde te querés referir. ¿Sí? Cualquier consulta, escribime, Miguel. Dale. ¿Sí? Bueno, ¿alguna tiene alguna pregunta más? No, yo no. ¿Alguna? Bueno. Por lo menos, ¿no? Genial. Espero que le haya servido tanto lo que pude aportar para cada uno, como entre ustedes, es decir, lo que lo hacen, cómo van sus compañeros. Pero bueno, tengo que ir a cuarto, chicos, tengo que ir al aula de cuarto. Les deseo un buen fin de semana, un feliz día del estudiante el lunes, disfruten. Es un día del estudiante especial, porque van a estar en sus casas, pero no va a ser el último, me imagino, porque ustedes van a seguir estudiando, así que, es más, yo hasta me siento estudiante en algunas cosas, porque sigo estudiando en el posgrado y todo, y uno siempre tiene que seguir aprendiendo. Así que bueno, pasenla linda, disfruten sanamente, y bueno, cuídense del COVID, por favor, ¿sí? Le mando un beso enorme. Gracias, profesor. Bueno, gracias, nos vemos, chao, Winston.